Yo, caminaré entre las piedras hasta sentir el temblor En mis piernas A veces siento temor, lo sé, a veces vergüenza Hay una grieta en mi corazón, un planeta con desilusión Me verás volver En mis piernas Y noctismo de un flagelo, dulce tan dulce Cuero, piel y metal, carmín y charol Cuando el cuerpo no espera lo que llaman amor Más se pide y se vive Canción animal 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 Estaba bailando tu corazón ambiguo. Me verás volar por la ciudad de la furia. Donde nadie sabe de mí y yo soy parte de todo. Nada cambiará con un aviso de curva. En sus caras veo el temor. Ya no hay fábulas en la ciudad de la furia. Me verás caer como un ave de fresa. Me verás caer sobre terrazas desiertas. Te deslojaré por las calles azules. Me refugiaré antes que todos despienden. Me dejarás dormir al amanecer entre tus piernas. Sabrás ocultarme bien y desaparecer. Con un hombre al lado extraña la tierra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!